Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿cómo ha cambiado la vida sexual en la pandemia? ¿Ha usted puesto atención a este tema? ¿Tiene algunas experiencias en este tema? ¿Cómo afectó el COVID-19 a la vida sexual? ¿Le ocurrió o cree usted que sigue todo igual? Para hablar de esto, saludo a Malú Galás, es especialista en temas de sexualidad. Malú, buenos días. Hola, muy buenos días, Carla. Buenos días. Buenos días al auditorio. Siempre me cambias el nombre, Malú. Soy Karina. Por eso decía yo, Karina. Me da mucha pena corregir, pero bueno, luego el auditorio me dice, te cambio de nombre. Son muy sentidos. Yo no. Me dicen Erika, Karina, Carla, Karen, de todo. Pero bueno, gracias por estar con nosotros, Malú. Y compártenos este tema del que poco hablamos. Hablamos de la afectación, de las pérdidas, de los duelos, muchos divorcios en la pandemia, etc. Pero, ¿qué implicó o qué implicaciones tuvo el COVID en todo el tema de la sexualidad, por ejemplo? Sí, Karina. Fíjate que hubo bastantes afectaciones a nivel sexual por todos los trastornos psicológicos, de niveles de estrés, económicos, que al final de cuentas se reflejan en todo lo que tiene que ver con cuestiones de cama, alteraciones del deseo, del interés sexual, trastornos en el orgasmo, desorden doloroso al momento de la penetración o genito pélvico en general, y disfunción sexual en diferentes medidas y en diferentes grados. Y nos vino como que de por sí, ¿no? Aquí en México andamos un poquito medio descontrolados en las cuestiones sexuales por todo el bagaje cultural entre mitos y tabúes. Somos muy mochos, ¿verdad? Sí, no, famosos. Y en Sonora somos más mochos. Así es. Sí, exactamente. Entonces todo esto vino, sí, a generar un trastorno. A veces para mal y a veces para bien. Fíjate que los últimos estudios y las investigaciones nos hablan de que hubo una conexión más emocional con la pareja. Este tiempo que compartimos en donde pudimos darnos ese espacio que quizás en el cotidiano no teníamos con nuestra pareja, en muchos de los casos vino a ayudar a una conexión más emocional, más que carnal. Porque cuando hablamos de sexo, sí que rico y las posiciones y el orgasmo y todo esto. Pero para que realmente haya algo que funcione al 100% en cuestiones de cama, tiene que haber una conexión psíquica y emocional muy importante. Claro, coincido. Y eso también nos hizo ese acercamiento con la pareja que antes quizás por nuestros niveles de tiempo y ese estrés del trabajo y de todo esto no nos habíamos tomado un poco de convivencia con pareja. Coincido con esto que comentas, Malú, pero conozco de las dos partes. Que andábamos tan en el ajetreo y en el día a día que no nos dábamos como para comunicarnos, para darse el tiempo, para tener a lo mejor más actividades juntos y a la vez hay gente que se dio cuenta que no funcionaba o que de pronto había más cosas que podían funcionar. O sea, conocí de todas las historias, ¿verdad? Y sí tuvo que, y sí implicó el tema de la pandemia. Y luego también como al estar tanto tiempo juntos en casa, pues tú decías a lo mejor se prestaba más para tener pues un buen sexo, ¿no? O todo lo que implicaba, pero en otros casos pues no funcionó. Y es ahí donde, donde pues estamos abordando este tema que usted comenta. O consentirnos, Karina, más en el lado erótico, en el jugueteo sexual, del que a veces también nos olvidamos y no nos damos ese tiempo. ¿Y qué tan importante es esto, Malú? Es súper importante, Karina. A quienes estén ahorita pasando por una etapa de que se nos apagó la líbido, porque la líbido es como un botoncito que tiene un encendido y un apagado. Y si yo lo mantengo apagado durante mucho tiempo, va a ser muy complicado que vuelva a encender esa llama de la pasión, por así decirlo. Que la líbido pues es un tema muy amplio porque depende de la alimentación, de mi sedentarismo, de mi generación de endorfinas, de mis niveles hormonales, de muchas cosas. Pero uno de los puntos que los terapeutas nos recomiendan mucho para volver a encender el deseo sexual es precisamente el darse el tiempo del jugueteo, del tocamiento, de las caribes. O sea, no irte rápidamente al acto, a la penetración o a lo que es. Sí, sí, quitar esto de que el sexo tiene que ver exclusivamente con la genitalización, o sea, con exclusivamente la penetración. Eso ya, vamos a decirlo, ya no está de moda. Ya no se usa. Lo que ahorita es poner de moda el jugueteo, el tocamiento, el acercamiento, el volverle a agarrar el cariño a la masturbación mutua, incluso hasta como analgésico. Ay, ¿cuántas no nos habrán cambiado ya de estación ahorita? Ya le voy a cambiar, han de estar dos, tres, ¿no? U otros muy pegados. Agarre tips, agarre tips. Sí, la verdad que la masturbación es un analgésico natural, riquísimo, y si va de la mano con nuestra pareja, con el autoconocimiento, con la autoexploración, hay que darnos la oportunidad de vivir ese tipo de sexualidad que no tiene edad. Eso es algo también padrísimo, Karina, que lo podemos experimentar desde jóvenes hasta adultos mayores, pero tiene mucho que ver con que hay que quitarnos de la cabeza que todo tiene que ver con la genitalización, o a irnos directamente con el acto. Es como volver a tomar las riendas de ese juego previo para volver a disfrutar. Y ya, pues, irnos quitando todo lo que nos dejó COVID, que eran esos miedos, esas inseguridades, va llegando del trabajo y a lo mejor trae algo de fuera, trae el bicho y me voy a enfermar, o sea, irnos quitando eso de la cabeza para ir tomando otra vez las riendas del juego de la sexualidad. Y es un tema muy amplio, porque ha cambiado mucho las relaciones éticas, no monógamas, ahora se están poniendo muy de moda, más que nada en Europa, aquí en nuestro país todavía estamos en pañales en eso, pero en otras partes del mundo lo que son la sexualidad fluida que le llaman o las relaciones no monógamas, está como que muy en boom después de pandemia también. El poliamor, los matrimonios abiertos, todos estos temas también están siendo muy estudiados después de pandemia. Como que todas las restricciones y el distanciamiento social ha llevado también a las personas a querer experimentar más sobre este tipo de sensación. Ay, es que pensamos que era el fin del mundo, ¿verdad? La pandemia, de verdad. Era, parecía una película, de verdad. Dijimos, como que ahí valoramos también el no poder tocar a una persona que querías, al verla detrás de un vidrio, detrás de una reja, qué impresión. Precisamente tengo un comentario, no voy a decir el nombre, todos los que usted me mande los puedo decir anónimos, por acá, Karina, a nosotros sí nos afectó, porque mi esposo trabaja en un hospital, y pues ya se imagina el estrés que vivíamos, ni tan siquiera un beso nos dábamos, nos dice, imagínese. Imagínese, y pues cuánto ha durado, cuánto duró ya, y lo que estuvo en extremos la pandemia. Esto significa que no fue un día, no fueron dos, fueron semanas, fueron meses, e inclusive mucho más, Malú. Sí, muchas parejas pasaron por lo mismo, muchas parejas tenían este miedo, este obviamente autocuidado y autoprotección. Yo me quiero cuidar y yo no quiero tocar de más y no quiero sentir de más. Y es completamente entendible. El punto es que ya estamos en una etapa diferente, y si es muy complicado volver a conectar con mi pareja, sí les recomiendo que se acerquen a algún terapeuta sexual, o que sigan en redes sociales a personas que sean, que nos ayuden a volver a generar este tipo de conexiones, porque no es mágico, no es como que porque yo quiera hacerlo, lo voy a hacer. O robótico, ¿no? O robótico el asunto, sí como que. Sí, influye mucho cuestiones emocionales, cognitivas, psicológicas que hay que tratar, que no de la noche a la mañana se van a poder corregir. Y también, te digo, por desgracia, hay muchas parejas que lo vivieron de esa forma y hay otras que tuvieron esa fortuna de poder conectar otra vez y de volver a enamorarse vaya por el tiempo que pudieron estar juntas, pero hay otras que no. Yo sé que buscar ayuda, si definitivamente ya hemos puesto todo de nuestra parte y sigue sin funcionar por el lado sexual, recordemos que en las relaciones, tanto lo económico es importante como lo emocional es importante y el sexo es una patita que si falla, que si no está estable, créanme que es un determinante muy grande para terminar con alguna relación. Esto me llama mucho la atención porque veo parejas establecidas o parejas exitosas en todo lo demás, pero dicen, bueno, pues no funcionamos en esto, pero sí funcionamos en todo lo demás. Por ejemplo, hay señoras que de otras secciones nos han compartido señores que de plano no dicen, pues es que sí la amo o sí lo amo, pero en lo sexual no más no, pero es lo que hay. Y ahí se queda, ¿no? Entonces es lo que hay, pues nos llevamos bien económicamente, tenemos todo. Y me hacía referencia una señora en ese sentido por las pláticas que hemos tenido con el sexólogo o con la psiquiatra. Y ahorita que mencionas esto, ¿qué tan determinante podría ser si alguien se encuentra en este momento, en esta situación de funciona muchas cosas, pero el sexo o la intimidad no se nos da, no se nos ha dado y no creo que se nos dé porque no conectamos? Pues mira, en las estadísticas, si nos vamos como tal a estadísticas, en matrimonios jóvenes, que quiero decir hasta los 40, 45, 50 años de edad, el sexo influye en un 60% de la relación, Karina. Es en un 60% de la relación. Pero no le damos esa importancia entonces, no le damos esa importancia. No le damos tanta importancia o volvemos otra vez a la palabra que estoy repitiendo constantemente, a la genitalización. Creemos que a lo mejor porque tengamos alguna disfunción sexual o esté sufriendo algún problema, no me lo atiendo. Y como nos llevamos bien, como somos como roomies, así como vivimos bien padres. Compas, pues. Sí, somos compas y entonces compartimos todo muy padre, entonces lo vamos dejando de lado. Pero es una parte complementaria de la vida básica, fundamental, que así como atiendo el verme bien bonita y el maquillaje y la inversión del cabello y las mechas y las super uñas y el hombre así como le invierte al gimnasio y también hay que invertirle a la terapia sexual, también hay que invertirle a ver por qué me está pasando esta disfunción, por qué me duele en la penetración, por qué tengo problemas para mantener una erección que muchas veces es subyacente de un problema físico diferente, colesterol, delimperidos, hipertensión, que hay que detectar a tiempo y en su momento y que es completamente curable y que con un tratamiento puede llegar a tener una solución rápida y fácil, pues. Pero le damos a la larga y son temas que todavía nos cuesta platicar con nuestra pareja. Podemos hablar de todo, pero al momento de hablar de qué está pasando en la cama, qué problemas tenemos en la cama, nos es complicado. Sí, la monotonía o el acto. Ahorita tú mencionabas dos cosas, el jugueteo, la fantasía y el tema también de la masturbación, que también lo vemos como algo pecaminoso en algunos casos, o no sé si entre parejas también sea como esto, pues, se habla de esto, no se habla, y ahorita hablabas tú de la masturbación, pues, mutua o a la par, pues, y que también hablamos poco de esto. Me gustaría dejar estos temas pendientes para hablar qué implica el jugueteo, cómo propiciarlo, el tema también de la masturbación. Y, bueno, ahorita creo que abarcamos algunas cosas, sobre todo aquellas personas que todavía están en una situación que antes de la pandemia se sentían así, que la pandemia, igual en muchos casos, les benefició y lograron tener una mejor comunicación, pero algunos que todavía siguen con este tema pendiente y no han podido retomar, pues, su conexión o sus actividades o su actividad sexual. Yo creo que hay que ir dejando como esa, sembrar esas duditas o esos pensamientos para reflexionar sobre esto y lo importante que yo digo, comunicar, comunicar, hablarlo, expresarlo y compartirlo con, pues, con su pareja. Sí, aprender a tocar todo tipo de temas, incluyendo también cómo me siento con la sexualidad. Saberlo, platicar con mi pareja, porque sí son temas complicados de hablar, más en el caso de los caballeros que luego se nos ponen medio sensibles cuando hablamos de estos temas. Todavía podemos afectar su lado viril y es complicado para ellos aceptar cuando tienen alguna disfunción. Igual nosotras de mujeres también nos es difícil aceptarlo y confirmarlo. Entonces, sí son temas que hay que tocar, hay que platicarlos, hay que hablarlos, hay que hacerlos cotidianos para poder tener esta libertad. Y créanme que vivir en pareja con un disfrute sexual pleno nos va a hacer que en la vida general, en mi mañana, en mi mediodía, en mi noche, me vea, me sienta mucho, muy feliz. Qué padre, qué padre. Y ya para cerrar y para despedir a Malú, por acá nos dicen, agregando al tema, bueno, Karina, de hecho, el número de divorcios durante la pandemia se duplicó a lo que era normalmente estar en el encierro llevó a muchos matrimonios al límite por el convivio diario 24-7. Agregando en el tema del sexo, muchos ya ni deseaban el líbido por los suelos, por eso deberse tratarse todo el día, todos los días, cero apetito sexual. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Dónde te contactamos, Malú? Gracias, no, gracias a usted, Karina. Pues mi página, Hablemos de Sexo, así como tal, así se llama la fanpage, y mi Facebook personal, Malú Galata, ahí también me pueden encontrar. Muy bien. Y pues muchos temas de que platicar. Estaremos en contacto, como siempre, gracias por tu colaboración, Malú, un abrazo. Gracias, Karina, buen día. Gracias, buen día.